...este contacto saludando a todos quienes observen o vean o escuchen el contenido de lo que voy a contar. Primero, como dije, saludarlos y luego, en el mes de marzo, a mediados de marzo, yo tuve un contacto con Iñaki Arechabaleta, de aquí en adelante Iñaki, para abreviar y no equivocarme en el apellido, y él me propuso la posibilidad de que yo aceptase, en caso de que él fuera el ganador en los comicios, por la presidencia del Athletic de Bilbao, si tenía interés en ser entrenador del Athletic. Bueno, la proposición, yo le comenté que quería evaluarla, es una responsabilidad muy grande asumir ese compromiso de dirigir a un equipo como el Athletic, y más aún para mí, que ya estuve allí, que sé de qué se trata, que quería hacer las evaluaciones que habitualmente hago para ver si soy la persona indicada, por lo menos desde mi punto de vista, y que iba a tomar un tiempo prudencial para darle una respuesta. Bueno, a medida que pasaron los meses de marzo, de abril, yo fui viendo al equipo, en una de las primeras cosas que le dije, que el equipo jugaba bien, que me gustaba, y que de acuerdo a lo que yo veía, entendía que lo mejor para el Athletic es que el entrenador que lo estaba dirigiendo y que lo continuara, porque veía que el proyecto no estaba acabado, que tenía margen de crecimiento y de desarrollo, y ese comentario, la respuesta que me dio Iñaki fue que ellos iban a esperar la posición que asumiera Marcelino, y que una vez que él se decidiera, volveríamos a hablar, ¿no? Así que yo, hasta que terminó la liga, no había tomado una decisión, y finalmente, después del pronunciamiento de Marcelino, fue en que empecé a pensar en dar una respuesta positiva. Lo primero que hice fue una evaluación, que es la que quiero comentarles a grandes rasgos, el modo en que yo analicé, estudié y observé la liga pasada del Athletic de Bilbao. Los detalles, los recorridos que yo hice para tomar la decisión de aceptar la propuesta, de ser una opción para un candidato, en caso de que va a competir por la presidencia del Atlético. Es inevitable comparar las posibilidades actuales con la oportunidad hace 10 años, cuando yo dirigí al equipo, ¿no? Yo creo que este equipo tiene margen de evolución individual y colectiva, y en relación con el equipo de 2011, 2012, 2013, la calidad es comparable, y este equipo actual posee mayor cantidad de jugadores. Hago la comparación porque a mí también me ilusiona poder pensar que construir o sumarme a un grupo que puede intentar una versión de similar nivel que aquella. Después hice una evaluación. Lo primero que hice era analizar los partidos. Vimos la totalidad de los partidos, que fueron 45, los de Supercopa, los de Copa del Rey y los de La Liga. Esos partidos los vimos todos. Yo todo este material lo voy a poner en la web para que esté al alcance de quien quiera verlo. Pero bueno, el sistema es más o menos así. Una analia es reflejar gráficamente todo aquello que nosotros vemos durante un partido, y ya sea todos los datos del partido, los esquemas posicionales, los esquemas en relación con el rival, los cambios que se produzcan, el carácter del cambio, si es neutro, ofensivo, defensivo, que persigue el cambio, si hay expulsiones, todo eso vinculado con los momentos del partido, si va ganando, si va perdiendo, también los jugadores que están de suplente, los que ingresan, los que no ingresan, bueno, todos esos datos que son los que se desprenden inicialmente del análisis de los 45 partidos. Después hicimos un análisis individual de cada jugador. Eso para nosotros es muy útil porque se crea un compacto de imagen de cada jugador y se analiza cada una de sus acciones. Es un trabajo, acá están en una columna los jugadores, en la columna del medio el número de partidos que jugó, y en la otra columna los minutos jugados. Luego eso, vamos a tomar el ejemplo de Berenguer, de todas maneras están todos los jugadores hechos, por si fuera útil para alguien, están en los partidos que jugó Berenguer, los minutos que jugó en cada partido, cuántas acciones hemos analizado en cada uno de sus partidos, y la duración del compacto de cada uno de los partidos. Él jugó casi 3.000 minutos, analizamos 580 acciones, y el compacto de sus intervenciones dura 2 horas y fracción. Los datos de cada uno de los jugadores y las posiciones, de win derecho jugó mucho más, por eso hay más minutos, de win izquierdo mucho menos, de delantero centro menos aún, y de segundo delantero también poco. fundamentalmente el jugo de win derecho y la mayoría de las acciones analizadas son en esa posición. Esto nos permite, por ejemplo, detectar claramente las características más marcadas de los jugadores. Por poner un ejemplo, la profundidad de Williams. Yo, obviamente, rescatamos tanto los aciertos como los errores, en este tipo de movimientos, en este tipo de resumen, estoy comentando virtudes. En Sunset, la capacidad de giro, que no hay ningún hallazgo ni novedad, pero bueno, de alguna manera también uno, para ir formándose una idea de cómo, de valoración del juego de un equipo, las virtudes de cada jugador, los defectos, ojalá uno pudiera transmitir lo mejor de Sunset que lo incorpore Williams, o lo mejor de Williams que lo incorpore Sunset, o, por ejemplo, en relación a los extremos, este pase final que tiene Muñahín desde el centro, que es muy bueno, un win que llega al eje medio de la cancha y desde ahí habilita, y tiene sentido para poner a los delanteros en condiciones de definir, y lo que hace Nico Williams, que es un jugador con un uno contra uno muy bueno, entonces, por ahí, lograr que sirve para saber los roles dentro del equipo, cómo mezclan los jugadores entre sí, y aparte de eso, tratar de que el juego de Muñahín también se parezca al de Williams, en cuanto a la profundidad por los costados, o el juego de Nico Williams, que adquiera también la capacidad del último pase, en cuanto a los volantes, por ejemplo, algunos convojos los pases a distancia, entonces, todo lo que uno va sacando de los videos, va viendo en los videos individuales, sirve para ir creando una idea, el capital futbolístico del equipo y de las cosas a corregir, después hay un área donde analizamos lo colectivo, el análisis colectivo está, primero, una de las cosas, cómo el equipo ataca y cómo el equipo defiende, todas las ocasiones que el equipo crea de peligro, o las que recibe en propio arco, las distribuimos en siete categorías, y la agrupación de esta información en todos los partidos, también va describiendo mucho al equipo, se reciben y se convierten en goles de estas siete maneras, detenidas directas a la portería, detenidas en forma de centro al área, saques laterales como acción previa a una situación de peligro, balones largos donde hay prolongaciones, rebotes, y de ahí se crea el ataque, ataque elaborado, suma de pases, recuperaciones en campo propio y salida en contraataque, y recuperaciones en campo rival con presión alta. Todas las acciones de este tipo que crea el equipo se agrupan, se suman y se ven, y las que recibe lo mismo, y eso analizado de esa manera permite sacar conclusiones muy claras del perfil del equipo. Acá está Betis y Athletic, lo que crea Betis, lo que crea Athletic y por qué camino. Después, bueno, un pequeño ejemplo, un tiro libre que se convierte en gol, detenidas en forma de centro. Este equipo del Athletic es muy poderoso en las pelotas detenidas a favor, y muy bueno en las pelotas detenidas en contra. Haberlo verificado, ver la calidad de los pateadores, de los cabeceadores, el manejo de un saque lateral, si uno logra sorprender a través de un saque lateral, o si defendiendo es sorprendido, los balones largos, que a veces las segundas pelotas sirven, o las prolongaciones sirven como un recurso. Al ver la cantidad de acciones de las diferentes clasificaciones, uno va dándose cuenta que predomina en el equipo. Este es un ejemplo, este es un gol precioso, y contra un equipo que está cubriendo con todos sus componentes, está tratando de defender, no hay urgencias, hay muchos pases, generosidad, encontrar al hombre libre. Una de las cosas que yo tuve en cuenta es que yo cuando dirigí en la etapa anterior, heredé un gran equipo, que es el que construyó Caparrós y terminó quinto en la tabla, pero este equipo es actual, se parece más a los aspectos que yo suelo transmitirle a un equipo, o trato de transmitirle a un equipo, que aquel de Caparrós. Eso también me pareció un dato importante. Por supuesto, antes pusimos cómo atacó en espacios reducidos, y acá lo cómodo que se siente cuando los espacios se agrandan, hay jugadores desequilibrantes, veloces, que cuando tienen espacio lo aprovechan. También es un equipo que presiona muy bien cuando decide hacerlo. Acá también hay un ejemplo de esa condición. Y bueno, de ese modo, ya esto está analizado según el equipo atacando o en posesión o juego ofensivo, pero cuando uno analiza toda esta misma estructura, la aplica sobre el juego defensivo, hay conclusiones también que ayudan. Obviamente, yo voy a tratar de opinar lo menos posible para no cometer la imprudencia de hacerlo, pero contar exige algún tipo de descripción. lo menos posible. Gracias. Gracias.